Ya bueno acá vamos por la etapa final de Mega Man 4, ya estamos en la fortaleza del Dr. Willy, pero bueno yo lo empecé a jugar y empecé a recolectar algunos ítems para estar lleno, ya relativamente lleno, me falta solamente Balin, ya y eso hizo que me demorara un poquito, así que lo estoy grabando desde aquí, para que no fuera tanta lada. Así que estamos a portas de enfrentar al primer enemigo del Dr. Willy, que son estos malditos cascos, el casco gigante que se mata con Dust. Y entramos entonces a la fortaleza, al cuartucho acá del super casco gigante. Acá aparece, mira, gigante el casco ahí con la luz. Y nos cambiamos a Mega Bastard, nos cambiamos ahora a Dust. Uy, de nuevo me piso. Me ha pisado, y tengo energía ahora de contigo. A ver, hay que usar energía aquí y... Dust. Uf. Me engabaste porque se me necesita otro casco buena. Dust. Uf. De nuevo, Mega Blaster va a matar estos cascos hueones que hayan aparecido acá, y el último, Dust, cagó, cagó Dust, no Dust, cagó el jeje de los casquitos. Acá hemos derrotado al primer seteceño del Dr. Willy, vamos por el segundo, a ver que nos debe dar acá esta maldita casucha del Dr. Willy. Uh, puntas, seguimos saltando y, mira, arrancar de esas chinitas de la muerte. Tanque de energía, ¡BALOOON! Uff, ¿y ahora? Al filo de la muerte voy a dar, me pinchan y cago. Orugas. Otra más. En este mundo tecnológico acá de... Oh, cresta, puta con Ringman. ¡BALOOON! ¡BALOOON de nuevo! ¡Uff! logramos subir acá y nos encontramos con nuestro amigo que nos regala algo, energía volvemos a Megabaster que nos dan por acá en este cuartito tecnológico oruga si hubiese subido por la izquierda nos encontramos con esa huaca en punta y nos caga las mobias con una de estas energía lleno esto vida estos son los murciélagos de megaman 2 con wire miramos para arriba cambiamos a Megabaster aquí en megaman 4 ya la parte final deslizamos subimos no 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 al otro espérate oh no ahi 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 my Diana uh la caguen Y no me di cuenta que no tenía energía, wey Pero Se me había olvidado, a veces no veo cuánta energía me queda, wey Entonces, ahí cagué Estupidez Estupidez ¿Por qué no me puedo subir el tiro a esa wey? Ahí, wey Otra pelota Disparamos Otra pelota Ahí Pelota, wey No, no es difícil la wey, pero me tupí Ahora vamos por los ocho robots, de nuevo Años que uno no juega estos juegos Bueno, acá nos llenamos con hartas cositas Entonces, vamos a ver A ver ¿Con cuál mato? A ver, con Drill mato Al último La ring Una de tanque por acá Vas, o sea, acá Vida Acá, ojo Ah, esta wey ¿Por qué salen justo al final, wey? Bueno, energía, energía Con dust Ah, pero igual tengo dinero a todos los buenos cargados Si, pero si peleo con los robots Si, peleo con los robots A ver si me da algo Mísera energía Y nos vamos a ver Puta, si no me equivoco, wey Igual, save state Tuta Ring 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 Uff, uff, uff. Mira. Cago, bueno, no dejan la energía. Y nos vamos. ¿Y este? ¿Cuál era? Normal. Ahí. Uff. Ringman. Uff. Podré agarrar esa hueá de energía. Sí. Y me voy. Y este? Uff. Bright. Bright. Chucha. Chucha. Uff. Chucha. 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 Me cagó porque lo... lo ataqué como el pico, vale. Descargado. Descargado. No, me ataquí como las pelotas. Ahí. No puedo volver tan mal con este hueón de Troutman. Tranquil, más fácil. Bueno, algo de energía. Este. T, 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 t. T, 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 t ¿Qué hago? ¿Bust? Jajaja, que goltero, nunca me haya costado tan poco matarlo Ahora cual viene, Toadman, o sea Brightman, Toadman, la madre Chaco 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 cuando mando a los monos porque a veces me da la impresión de que me están matando a mí cambiamos y... ¿cuál nos queda? la mierda la fucking mierda realman 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿por qué no le quité tanta energía? no es con... ah, es con Diveman power es con... mmmm, mmmm durururururururururururú ah weee dive conecté ya me equivoqué bueno 1 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me mató igual. Me hará que ese mono bueno. Se entierra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, por pueda. Uh. A la suerte de la olla. Un, dos, tres, cuatro. He jugado mal este Mega Man 4, weán. Si no fuera por los Dale States, weán. Ahora nos vamos a otro final. Uh. Cargado. Espera que. Un, dos, tres, cuatro. Echou? Der. Enferente de... ...de... 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 ...a... ¡Uff! ¡Energy! ¿Y este con cuál es? ¡Drill! ¡Uff! ¡Uff! Voy con drill y... Último drill... ¡Uff! 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 ¡Mirá! Y no regeneramos con nada... Faraón... Con todo... Ocho tanques... ¿Cuántos teníamos que agarrar? Tengo ocho... Buena música de... Megaman... Cuatro... Orugas... Nada de energía por acá... Y hemos llegado... Y hemos llegado... Ojalá... Venzamos a esta mierda... El Doctor Willy... Me cago al tiro... ¿Cómo se mata a esta güey? Porque... El Doctor... El Doctor... El Doctor... ¿Dónde está la wea? Ahí Ahí, está a punto Cuida que no quiero perder Cagó la concha de su madre, es súper difícil vencerlo, todavía no cacho cómo, weón Bueno, ahí cagó el viejo, weón Lamentablemente cagó, weón, ahí está desmayada la mierda, weón, pidiendo disculpas, weón, ahí lo pesca Levanta de ceja, weón Danger, danger Ahí arrancan su nave en la mierda, weón Cachar, igual que en todo el juego Mega Man Salud Explota su fortaleza, weón, cagó Escapa en Mega Man, juego mucho save states, weón Hay un humo con forma de calavera, weón, weón Bueno, ahí se ve en trencito nuestro amigo Mega Man, cachai Ahí salen todos los créditos Bambú Ahí sin su casco, Mega Man 4 Me costó, me costó mucho jugarlo Me costaron mucho menos los Mega Man 1, 2 y 3 yo creo Mega Man 4 me costó De alguna manera Además que matar al... al Dr. Willy era complicado Era complicado, el weón no se veía Entonces, me costaba chuntar el weón Pero aquí está otro jueguito terminado en mi colección de NES Nintendo para los que no lo conocen Así que ahí se va Mega Man tranquilamente a la ciudad Siempre aparece en el campo, ¿eh? Llega a la ciudad Así que ahí voy a ver si juego Mega Man 5 Más adelante Pero ya más profesional Porque estos juegos los he agarrado así con lo que me acuerdo Entonces, por eso ocupo tantos save states No sé por qué me da la tarde Volver a traje No sé Cuando uno lo sabe jugar no pierde mucho Entonces aquí terminamos Mega Man 4 Ahí aparecen los montes, cachai, tío de las nubes Ahí, sí, en su metro A encontrarse con Kalinka, no sé, con... Con Roll, su hermana robot Va a desaheer uno para donde vamos, weón Hasta ahí se va a su casa, weón Ahí está Kalinka con... Rush Coil No, esas, eh... Roll, eh... Roll Roll con Rush Coil Ahí aquí está el staff Ahí está Brightman Yoshi Taka in un morbo Tadalaldadadadu Este me costó matarlo al final toadman At sushi Otsuka Trailman Unos monos que mataba sin... El correspondiente Bueno ahí cagaba Hombre Faraón Tenemos al primero, uno de los primeros que me tengo aquí, es The Wingman Ahí está Dashman, el hombre bolo Jiveman, el hombre, hola Schoolman, el hombre calavera Special thanks Y bueno, este fue Mega Man 4, ¿verdad? Acá está ahí, Mega Man 4, un jueguito de pura nostalgia Por eso los juego y por eso los grabo, ¿no es cierto? Entretenido, me gusta la serie de Mega Man, voy a ver si sigo con la 5 o 6 Creo que en Nintendo se le va hasta la 6, o sea, no estoy seguro Pero bueno, presentado por... Mi bienvenido el amigo Capcom, el que nos ayuda a dar algunos ítems Así que... Ven por este jueguito terminado, Capcom O sea, Mega Man 4, presentado por Capcom Así que ahí... Ir a jugar otro jueguito para terminar Quizás con mayor profesionalismo Porque me costó un poco este Mega Man 4 Muchos ítems Así que... Buenas noches Max